Nosotros estamos muy, muy contentos con este hito que se forma al poder completar el túnel. El puente sigue construyéndose con tecnología muy nueva que a nosotros nos han sorprendido gratamente. Este nuevo hito en el puente ferroviario sobre el río Bío Bío, que estamos ejecutando para EFE y que ha supuesto el calde del túnel bajo el cerro Chepe, demuestra cómo la planificación y el desempeño de este equipo de obra está consiguiendo cumplir cada uno de los hitos del contrato, perfectamente alineados con el cliente, en coordinación con ellos, en coordinación con las comunidades aledañas y con las municipialidades y que demuestra que una gran infraestructura de transporte como es el puente ferroviario sobre el río Bío Bío se puede desempeñar y desarrollar con gran éxito. Se trata de un túnel de 325 metros que no es de gran longitud, pero tiene sus complicaciones a nivel del entorno donde estamos trabajando, por el tipo de terreno, así que ha sido un trabajo en equipo de todas las disciplinas, desde medio ambiente, la parte social, la parte de ingeniería desde luego, toda la parte de producción que se han involucrado en cumplir con este hito. Es el primero de los hitos administrativos que cursa el proyecto y nos abre el último año de desarrollo de actividades con muchos e importantes desafíos para el contrato. Este es un trabajo que se ha venido desarrollando mancomunadamente con la empresa de los ferrocarriles del Estado y como contratista principal, SACIR. Es una obra que está en plazo y esperamos, hacia fines del año 2025, ponerla en operación. Y por lo tanto, esto no es más que una celebración de un gran hito que hemos logrado entre lo público, lo privado, entre la empresa de los ferrocarriles del Estado de Chile y la empresa SACIR.